La Ceta TV Todas las voces Corte de Caja Hasta el momento nada para nadie Aún no sale humo blanco ¿Qué deberá ser el abanderado del Partido Revolucionario Institucional? Todos son meras especulaciones y buenos deseos de los amigos Los senadores rojos se mueven cada quien por su lado Se contemplan inciertos Ante el brutal protagonismo del diputado Alberto Silva Ramos Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Quien a estas alturas se encuentra metido en un verdadero laberinto Por sus declaraciones mediáticas erróneas Silva está en el ojo del huracán Sus mismos compañeros de partido se aconsejan y se van Con rostros desencajados ante las constantes rumores palatiegos Que se vierten en el mismo corazón del fidelismo do artismo Fidel ya con sus arreos de guerra y apostado en la torre milenium Había palomeado los nombres de connotados hombres y mujeres Que habrán de competir por los 30 distritos electorales Si no fuera por la maldita mala suerte El ex gobernador Herrera Beltrán el domingo a las 6 de la mañana Un grupo de élite de la Interpol en un operativo sigiloso y apoyado por la autoridad Fue notificado que sería trasladado a los Estados Unidos a petición de un juez de San Luis de Suri Del condado de Colorado a un costado de Texas Junto con Fidel Herrera, el mismo juez y con la misma causa El verde ecologista Arturo Escobar también fue llevado a la Unión Americana por la misma Interpol ¿De qué se les acusa? Lo que ha trascendido de este espinoso asunto ya está en manos de un jurado Ahora bien, mientras esto ha pasado y no se ha querido darle la importancia del caso Los grupos puristas andan a la greña Dicen los enterados que el más angustiado ha sido el diputado Eric Lagos De quien se presume que este sábado sería aclamado como el candidato de la unidad Y ante la severa crítica de los medios de Cataluña Los periodistas catalanes han organizado una mesa redonda con periodistas españoles y mexicanos Para analizar muy seriamente el dombramiento de Fidel Herrera Beltrán como cónsul En Barcelona Le han hecho tres preguntas demoledoras al presidente Rajoy Sobre el nombramiento del político mexicano señalado por tener nexos con los grupos delincuenciales El tío Fide se tambalea Mientras la sucesión por la gubernatura ha entrado en una etapa muy crítica para el alto mando del PRI veraculano Los protagonistas de otros partidos aún no se deciden con quién estar Con melón o con sandía El agua está muy revuelta y Javier Duarte cifra sus esperanzas de que el presidente Enrique Peña Nieto pudiera darle luz verde con su candidato Alberto Silva Ramos La cruda verdad La cruda verdad Ni Pepe ni Héctor tienen posibilidades de contar con el abanderamiento de su partido En esto de las encuestas y del que esté mejor posesionado Solo es un sueño guajío O lo que es lo mismo Aquí no hay macera que la que hara Con lo que respecta al candidato oficial del PRI y como se ha venido pregonando desde la Casa Veracruz Por dinero no paramos Menos por pendejos Mientras son peras o manzanas Las huestes de azules y amarillas se han amarrado su alianza en forma por debás oficial Desde el altiplano los perredizas han entregado al turco Yunes Linares todo el apoyo Para que en alianza vayan en busca de la gubernatura del Estado De esta manera el diputado Miguel Ángel Yunes Linares será un candidato duro de pelar Y si de dinero se trata Los panistas tienen a su financiero Rafael Moreno Valle Gobernador del Estado de Puebla Quien tiene la cartera lista para echar la casa por la ventana por la gubernatura de Veracruz Esta si será la madre de todas las batallas Existe la sospecha que a muy alto nivel desde la misma casa presidencial La gubernatura de Veracruz entró en los arreglos con las cúpulas partidistas De que dada las circunstancias por las que atraviesa el Estado En las próximas elecciones la geografía veracruzana se pinte de azul y amarillo Luego entonces, ¿Alberto Silva se vestirá en traje de luces? ¿O será el gran perdedor de una derrota anunciada? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que me escuche usted el próximo lunes a la misma hora Por este mismo canal y con la misma gente Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde Una familia de periodistas al servicio de usted Y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias